Y todo esto me inspiró para llegar aquí y también me produce Shanks lo que me humillaría frente a millones de personas en un juego que yo sabía... ...sabía jugar bastante bien. Así es la vida. Así que deja al idiota con el que estás y ve al abierto a apoyarme, ¿de acuerdo? Dime... ¿Qué? Dime, ¿no te sientes al menos un poco atraída por mí?